Desde que existe la vida Todos han podido hallar Mucha gente que te ama Y que se quiera en de veras Alguien que te considera Y que la mano te da Y otros muchos que padecen De una horrible enfermedad Hipócrita Tu mal no tiene cura Y se te hace muy dura la vida Con tanta falsedad Hipócrita Hipócrita Ya no me abraces tanto Y escucha que en mi canto Te pone fin a tu maldad Y por eso yo canto para ti Para que todo tu mal llegue a su fin La hipocresía es el mal de mucha gente Que te saluda, que abraza y no lo siente La hipocresía se convierte en epidemia Que a la humanidad le aqueja Sentimiento común y corriente Pero hay que acabar con ella La hipocresía es el mal de mucha gente Que te saluda, que abraza y no lo siente Que hubo mi hermanito como está todito Me alegra verte visto Muchacho que bien estás Esas son frases de hipócrita Cuidado que ahí viene la puñada La hipocresía es el mal de mucha gente Que te saluda, que abraza y no lo siente No me mires más No me mires, no me hables Te falta sinceridad No me mires más Tan oportunista, no conoces de la amistad No me mires más Te prende un saludo Por la espalda que será No me mires más Con esa cabeza que tienes Tan llena de maldad No me mires más Oye, me mires, pero no me saludes No me hables No me mires más La hipocresía es el mal de mucha gente Que te saluda, que abraza y no lo siente Y para que me saludas cuando me ves Si luego me digas Cansado me tienes Hipócrita Sencillamente hipócrita La hipocresía es el mal de mucha gente Que te saluda, que abraza y no lo siente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!